en esto y que sé que seguramente igual en lo económico y más en la situación que vivimos en el país no nos alcanza. Yo comparto eso con ustedes, pero bueno, se hace muchas veces un poco cuesta. Allí va, por más que nosotros planteemos de que estamos tratando de administrar mejor y que no estamos endeudando el municipio y demás, no es que no sobre nada. Pero bueno, no todo pasa por ahí. También creo que podamos tener nuestro error en lo que hace a la organización, a la forma que tenemos nosotros de distribuir la tarea y demás, que son cosas que seguramente en el tiempo las tenemos que consiguir. Yo siempre lo digo cuando me hacen nota los medios de prensa que el primer momento que me tocó asumir esta responsabilidad fueron ustedes de los empleados que sacaron adelante esto. Nosotros, si bien cubriendo otra parte difícil, pero que se brindaron al Ejecutivo que poco a poco lo íbamos cambiando. Si bien tuvieron su fruto, su fruto económico en el primer año, no es fácil tenerlo en todo momento. Yo cuando, y creo que cualquier persona de Ejecutivo se tiene que sentar con ustedes a hablar de los los números, con los balances y demás, la gente de la economía se lo puede decir también y mostrarle que no es una realidad muy fácil. Pero la idea es mantener ahora para este próximo año.